Música Según recientes confidencias, Hormigón fue visto en esta área buscando escondite. La nueva misión de los platzos ahora es encontrar y arrestar a todos los malvados tóxicos prófugos luego de la derrota de Ultramosca y Caracol Baboso. Hormigón no puede creer que después de tanto esfuerzo que hizo Hormigón, Hormigón se quedó sin recompensa ni líder para seguir. Un momento, Hormigón recuerda. Moscú cayó al vacío. Si aún funciona, Hormigón puede repararlo y convertirlo en su nuevo líder. ¡Hormigón tiene una misión! Aquí estás, Hormigón. Quedas arrestado por todos tus crímenes. Difícilmente, Hormiguita Roja, atrapara a Hormigón. Hormigón es superior. Eso ya lo veremos, Hormigón. Aguijón ácido. Mazo impulsado por Ultrafuerza. Propulsores de alta velocidad, ¡encienda! Hormigón se comienza a sentir cansado y Hormiga Roja no se suelta de Hormigón. Mi nombre es Lady Red. Hormigón tiene una misión. Hormigón no puede perder. Hormigón debe pagar por todos sus crímenes. Ahora sí, Hormigón. Quedas arrestado por todas tus maldades. Ahora, caminemos a la cárcel. Ay, cómo me gustaría poder volar. Está tan lejos. Ganaste por ahora, Platzo Lady Red. Hormigón será libre pronto. Y tomará venganza. Te recomiendo que guardes tu aliento para lo que te espera, malvado. En una dimensión digital existe vida. Vida diversa, interesante, inteligente y original. En esta dimensión les presento a los Tecnosectos. Robots digitales con aspecto de insectos. En su mayoría muy tiernos, pero otros no tanto. No quiero decir feos. El conflicto de esta historia se encuentra en Insactaca. Una isla muy grande en la cual viven Tecnosectos de todo el planeta Tecnosectia. Los malvados tóxicos, liderados por Ultramosca, siempre buscan qué hacer para arruinar el día. Pero los heroicos Platzos, liderados por Marie Blas, siempre estarán para hacer el bien. Ellos son Insactaca, versión Tecnosectos.